Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó. Meditemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versos 1 a 9. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, danos tu espíritu para no cansarnos de buscarte. Hoy queremos buscarte ansiosamente como Magdalena, quien perseveró hasta la cruz, y aún después del Calvario te siguió buscando, te siguió amando. Porque perseveró en tu búsqueda, fue la primera testigo del sepulcro vacío. Porque su amor sobrepasó al de los demás, fue la primera en verte resucitado. Porque fue tu gran discípula, fue la primera misionera del gozoso anuncio. Queremos como ella, desearte para buscarte, y buscándote amarte, y amándote desearte todavía más. Hoy queremos correr en tu búsqueda con la misma prisa que tu discípulo amado. Como él, queremos recostar la cabeza en tu sabio corazón. Como él, queremos creer con fe desnuda y generosa. Como él, queremos reconocerte cuando te nos presentes en los avatares cotidianos de la vida. Como él, queremos recibir a tu amada María en nuestra propia casa, para venerarla con amor de hijos. Queremos como él sentirnos de tal manera amados por ti, a tal punto que nuestro único proyecto de vida sea cumplir en todo tu voluntad. Hoy queremos avanzar con la humildad de Pedro. No le importa que le hayas reprendido por sus imprudencias y sus ímpetus. No le importa haberte traicionado. No le importa no haber avanzado tanto en tu amor como Magdalena y el amado. Lo que le importa es que todavía transita por el camino. Está seguro de tu perdón. Aún continúa en la carrera que lo llevará indefectiblemente a ti. Corre lento, quizás porque aún sus lágrimas de dolor, de vergüenza y de arrepentimiento empañan sus ojos. Pero porque la promesa que le has hecho de ser roca de la fe no ha sido derugada, puede entrar de primero para luego confirmar en la fe a sus hermanos. Hoy queremos como él seguir avanzando a pesar de nuestra miseria. No queremos, Señor, que nuestra fragilidad paralice nuestros pasos, sino seguir avanzando con la inconmovible certeza de que tu misericordia nos devuelve la inocencia. Como pasó a estos tres discípulos al contemplarte resucitado, que nos pase también, Señor, a nosotros cuando podamos contemplar tu gloria. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al Padre en el reino. A todos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.